qué tal amigos yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Grand Junction en Colorado esto es muy cerca de donde se juntan los cuatro estados venimos aquí a Colorado a Grand Junction para probar esta nueva versión de la Chevy Colorado esta es la Colorado CR2 es una versión que combina lo más avanzado de las pickups de Chevrolet sobre todo de esta Colorado que desde que debutó hace un par de años ha tenido un gran éxito porque es un segmento en que Chevrolet había estado ausente durante mucho tiempo se había enfocado en la Silverado y las pickups más grandes y ahora está con la competencia en esta Colorado con la Tundra de Toyota bueno las GMC la Canyon es exactamente la misma camioneta pero bajo otro nombre así que esta versión combina lo mejor de lo que puede ofrecer la ingeniería de Chevrolet en cuanto a camionetas pickups con el alto desempeño de modelos como por ejemplo el Camaro obviamente no es con la potencia que hace la diferencia en este modelo sino con la capacidad de off-road extremo gracias a un paquete especial bueno en realidad gracias a un diseño completamente diferente esta versión es tres pulgadas más ancha y dos pulgadas más baja que la versión original tiene el mismo motor v6 hay una versión también con el motor diésel y la nueva transmisión automática de 8 cambios así que bueno con el tren motor la nueva transmisión y la incorporación de un sistema de suspensión reforzado un equipo de amortiguadores que tiene tecnología de fórmula 1 y otras modificaciones han hecho que esta camioneta sea perfectamente capaz y útil para prácticamente tres tipos de manejo aquí qué es lo que hemos estado haciendo aquí en colorado una es manejando en la carretera regular como estamos haciendo en este momento donde toda esa suspensión y toda esta tecnología de los amortiguadores de fórmula 1 de hecho le dan la facilidad de poder manejarla como si fuera un auto no voy a decir totalmente deportivo pero si te hace olvidar que estás en una pico y puedes tomar velocidad las curvas las puedes tomar con mucha más seguridad y realmente es una camioneta que tiene gran diferencia con el modelo regular por todo este tipo de tecnología hay por ejemplo estamos aquí subiendo una pendiente y aunque el tren motor es el mismo la sensación de manejo es completamente diferente la versión original así que hicimos la prueba de manejo aquí en carretera e incluso por calles normales de la ciudad después hicimos una prueba ayer eso fue el primer día que llegamos aquí una prueba en la cual manejamos la colorado en una pista de tierra a alta velocidad de hecho habían colocado límites de velocidad en varios puntos de la pista porque no solamente había curvas sino había unas pequeñas rampas en que de hecho a 40 a 45 millas por hora con la potencia que tiene esta camioneta pudimos tomar aire y dar un salto pequeño pero las cuatro ruedas se separaron de la carretera en ese momento y ahí fue la demostración de cómo esta camioneta se puede comportar con alto desempeño aún en condiciones de una pista de tierra tiene esta camioneta el modelo el modo de manejo off road y también un modo de manejo en que todos los controles electrónicos se desactivan y permite que uno esté en control verdadero del vehículo en todo momento ahí por ejemplo en esa prueba logramos acelerar tomar curvas derrapar un poco todo bajo nuestro propio control así que fue una excelente prueba de manejo ahí en esa pista y la tercera que se dividió de hecho en dos partes es una pista de manejo off road que es una pista una carretera pública un camino público en el cual pusimos la camioneta en en 4 drive low o sea en baja velocidad de la tracción de las cuatro ruedas y manejamos por un camino totalmente off road que no fue ni siquiera preparado por Chevrolet para esta prueba sino un camino en que de verdad podemos comprobar la extraordinaria capacidad off road que tiene esta Chevy Colorado y finalmente una prueba en el cual el camino es mucho más extremos con rocas, varios obstáculos caminos de... que en estos días ha estado lloviendo mucho así que hay caminos completamente cubiertos por agua y por cualquier obstáculo que pasamos la Colorado CR2 da un desempeño realmente extraordinario así que se puede decir que hicimos tres pruebas de manejo diferentes manejo regular en la carretera, manejo off road en un camino de tierra y el manejo totalmente extremo en un camino lleno de obstáculos aquí en Colorado Chevrolet trajo a esta prueba de manejo la Tundra TRD Pro, esa que probamos el año pasado en Hawái y que quizá es la que tiene más similitud con este modelo y también tiene una Ford Raptor pero la Raptor es un poco más grande que esta, este es como dije un segmento intermedio entre las pickups así que aunque la Raptor es una gran camioneta que tiene también mucha tecnología incluso esos amortiguadores que tienen tecnología de Fórmula 1 es un poco más grande así que no es una comparación exactamente justa porque son modelos ligeramente diferentes y en realidad entre la Toyota Tundra y esta Colorado el sistema de amortiguadores de tecnología de Fórmula 1 y bueno ya las otras características que tenía ya la Colorado original le dan una ligera ventaja en mi opinión a esta Colorado que también tiene por cierto un diseño específico para este modelo tiene la tapa del motor que es esa cúpula un poco más elevada y algunas características especiales o accesorios especiales que le dan un look diferente en el exterior tiene un kit para poner la llanta de refacción en la cama de carga aquí atrás y por supuesto llantas más grandes tiene un skid plate protector para la parte de abajo del motor cuando caminas por gran cantidad de rocas y el resto de los accesorios de seguridad del resto de las pickups trucks como la cámara para maniobras en reversa que aquí estamos utilizando para estacionar sin ningún tipo de problema así que otro ejemplo más de la gran capacidad de ingeniería que tiene General Motors en este caso la marca Chevrolet para el desarrollo de camionetas pickups trucks en ediciones especiales que tan populares se han hecho no solamente con la Colorado sino también con la Silverado y le da a Chevrolet que si bien no tiene el número uno en ventas ese sabemos que lo tiene Ford con la F-150 Chevrolet en realidad ha tenido un gran avance en los últimos años y ahora combinando lo mejor de las pickups trucks con lo mejor de la ingeniería de alto desempeño por ejemplo la tecnología de los amortiguadores de Formula 1 también están incorporados en las versiones de alto desempeño del Camaro y con todo esto Chevrolet simplemente cumple con la gran demanda que tienen sus camionetas pickups trucks en todas sus versiones así que por ahora me despido vamos a seguir con más pruebas de manejo aquí en Colorado con la Chevrolet Colorado hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!